Porque ellos mismos están divididos, porque aquello, claro, aquello es la cubierta de un barco pirata. Ahí están metidos, como decía antes, desde la monja hasta los de Esquerra Republicana de Cataluña, los de las asambleas estos que se van a desinflar. Y Carmele Martínez. Y Carmele Martínez, bueno, que ya es el colmo. Y José Guardiola. En fin, o sea, está metido. ¿Esto qué va a ocurrir después? Porque esos luego ideológicamente no tienen nada, aparentemente no tienen nada. Está muy polarizado cada uno. Su única razón de ser en esa lista es la ruta independentista. De todas formas, Carmele, ¿me vas a decir una cosa? Hay que recordar que la declaración o no de independencia no depende, o sea, no les legitima el resultado electoral. O sea, ya pueden tener el 90% de los votos, me da igual, que tampoco les legitima para hacer una declaración de independencia. Pero por entrar en su discurso, en su propio discurso. El propio nombre de Juntos por el Sí, Juntos por el Sí, es un engaño en sí mismo. Aquí no se vota sí o no a nada. Y veo a muchos colegas de profesión, y a mucha gente en general, políticos también, pero colegas de profesión también, que están cayendo en esa trampa del lenguaje. ¿Ganará el sí o ganará el no? No, no, si aquí no se vota sí o no. Aquí el señor de Barcelona o de Girona, que va a votar el día 27, va a elegir a sus representantes en el Parlamento catalán. Están exclusivamente, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. No, eso está claro. No, no, pero parece que se pierde de vista. No entra en esa trampa. Lo que ocurre es que si encima no llegan al 50%... Como si llegan al 90%, no tienen legitimidad para hacer una declaración de independencia, porque no es lo que se está votando en absoluto, y eso no se puede perder de vista. Da igual el resultado que obtengan, muy alto o muy bajo. No tienen legitimidad. Y creo que esa es la esencia, hay que recordarla. Esther, muy breve, que cambiemos de asunto. No, yo que evidentemente se van a meter y nos van a meter en un lío. Pero lo del barco pirata ya se sabe que está fuera de la ley. Y cuando alguien se sitúa fuera de la ley, y efectivamente en un momento de locura política, vamos a llamarla así, locura política, pues alguien tiene que hacer algo. Y eso lo tienen que hacer el PP y el PSOE. Esos son los dos que juntos tienen que dar una solución a esto. Y no echarse en cara el lío, lo has traído tú, porque dijo Zapatero, aceptaré. Dejame un momento. Porque dijo Zapatero, aceptaré lo que venga de Cataluña, y que no, que el lío le ha metido Rajoy porque no atiende a nadie, no mire usted. Te doy toda la razón, Esther. Es que ya está bien de que los periodistas hagamos lo que ellos. No, los periodistas tenemos que sacarlo en la cara. Y yo se la saco a PP y se la saco a PSOE. Yo también. Porque si no, hacemos eso, nos ponemos como ellos. Y ya está bien. Y los ciudadanos están hartos. Y la legalidad y la Constitución está poco impida. Si estoy de acuerdo contigo, pero cuando dices el PSOE, ¿qué PSOE? Si ese es uno de los problemas también. El PSOE o el Partido Socialista Obrero Español. No, no. El que manda, el que manda... Es que primero debería ponerse de acuerdo entre ellos en una posición, diríamos, clara y rotunda. Bien, el hecho de la carta de Felipe González, de alguna forma, podría ir en la dinámica que se tiene. Totalmente, totalmente. Es decir, no, indudablemente, no es el actual secretario general, ni es el señor Zapatero. Es el señor Felipe González. Y yo... Pues que lo diga el secretario general. Por segunda... De ahora mismo que lo diga Miquel Iceta, porque es que no lo dicen. Bien, creo que todo el mundo sabe que el señor Felipe González no es una persona que a mí me entusiasma y me agrade. ¿Vale? Pero, desgraciadamente, por segunda vez coincido con él, una en el 82 y otra en parte, no en la totalidad de la carta que ha planteado. Esto, indudablemente, solo tiene una solución y es la reforma de la Constitución. Pero para reformar la Constitución y que haya una salida, como bien dice Esther, se tienen que sentar y se tienen que solucionar. Y a Cataluña hay una cosa que es muy importante, hay que darle una salida. O sea, el concepto, como de alguna forma empleábamos antes de la fuerza o por pantalones o por otra cuestión que cada uno puede imaginar... No, no vale eso. No. Estamos en el siglo XXI y hay que negociar... ¿Sabes lo que plantea Felipe González? Sí, rápido. Es hacer una reforma constitucional para reconocer el hecho diferencial sin crear desigualdades. Claro, eso es la cuadratura del círculo. Esa es la cuadratura del círculo. Pero sí que se sienten... Y que hay una cosa. La Constitución está obsoleta. Hay que adaptarla a la situación. Bueno, veremos a ver porque el tema de la Constitución también van a dar muchos titulares. También el presidente del gobierno reclamaba a Esther esa unión entre los partidos. El presidente del gobierno ha hablado, se ha referido a ese 27 de septiembre. Un presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que abrió el curso político con un mitin en Pontevedra. El presidente del gobierno habló allí de esas elecciones catalanas del próximo 27 de septiembre. También de la recuperación económica y, sobre todo, de la radicalización del Partido Socialista y su apuesta, según Rajoy, por coaliciones con partidos extremistas. El único problema que se atisba en el horizonte es la deriva del Partido Socialista hacia el extremismo y hacia la radicalización. Su voluntad de querer cambiar todo lo que se ha hecho en esta legislatura y ha funcionado. Esa es la única amenaza que hay en el horizonte de la recuperación española. No vamos a dejar de ninguna manera que nadie convierta a los españoles en extranjeros en su propio país. No aceptaremos su ultimátum de sí o no. No podemos ni vamos a aceptar imposiciones para que los catalanes renuncien a lo que es suyo, que es España y Europa. Ahora no podemos volver atrás. Hay que seguir el camino que hemos iniciado, que se ha demostrado que es el eficaz, el bueno, el que le conviene a los españoles y el que le interesa a España. Lo que está claro es que Mariano Rajoy no cambia, no se mueve de su mensaje, sigue defendiendo el trabajo hecho hasta ahora en materia económica por su partido, por el Partido Popular, desde que está en el gobierno, lanza mensajes continuos a Cataluña, a esos ultimátums, y como suposición no se va a mover ni un ápice. Recordarles que Pablo Casado dijo que el tema de la Constitución no era algo prioritario y también lo han escuchado, esa advertencia a los votantes del Partido Socialista y a esa radicalización, Esther, si finalmente se produce esa unión, ese pacto después de las elecciones entre el Partido Socialista y Podemos, aunque no ha nombrado a Podemos, está claro que se refería a esa formación de Pablo Iglesias. Bueno, claro que desde la transición hasta ahora ha habido un pacto no escrito que aquí gobernaba quien ganara, quien ganara un voto más, el PSOE lo decía siempre, antes de las elecciones, el PP lo mismo, el PP lo sigue diciendo, ellos dicen que si el PSOE saca un voto más, pues será Pedro Sánchez el que gobierne. Pero las cosas han cambiado, hay dos partidos emergentes que están ahí, ya efectivamente los partidos nacionalistas no tienen la sartén por el mango de este país, que mucho de lo que ha pasado ha sido por eso, y cabe ese riesgo. Yo creo que cabe el riesgo de que después de las elecciones, Pedro Sánchez, si suma con Podemos, diga que quiere ser presidente del gobierno. Pero hay un problema de interés gravísimo ahí, porque el líder de Podemos lo ha dicho por activa y por pasiva, su objetivo es comerle la merienda al PSOE. Él quiere ocupar el lugar de la socialdemocracia, que no es que quiera pactar con ellos, no. Quiere, quítate tú, que es lo que ha hecho con Izquierda Unida, y ese es el riesgo. Por lo tanto, a Pedro Sánchez, que efectivamente Pedro no quería saber nada, 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 con Podemos nada, porque sabía que quería comerle la merienda ideológica, ya puede tener cuidado. Por eso no quiere decir nada. Pero como es lógico, le quiere comer la merienda, como le quiere comer Ciudadanos la merienda al PP, y todo esto es legítimo. Este es el juego democrático, es un juego político, y esto no. Lo que no se deben es confundir los deseos con la realidad. No parece que Pablo Iglesias esté en condiciones de arrebatarle el liderazgo en la izquierda al Partido Socialista. Por lo menos las encuestas, desde luego, no lo revelan así, y las tendencias mucho menos. Yo entiendo al señor Rajoy cuando defiende lo que ha hecho, como debe ser. Está en modo, no está en modo presidente, está en modo candidato, y por tanto está haciendo campaña electoral desde hace ya bastante tiempo, desde hace ya bastantes semanas, y comprendo cualquier estrategia. Bueno, el discurso económico creo que ha dicho lo mismo. Lo que no comparto, perdón, es la eficacia que deben de atribuirle al Partido Popular al discurso del miedo. A mí esto de aterrorizar a la gente diciendo que es que viene el Partido Socialista se está radicalizando porque ha hecho pactos en los ayuntamientos con Podemos y tal. A mí esto me parece que no, o sea, como estrategia, no me parece buena. Yo creo que la mejor estrategia es decir lo que se ha hecho bien y lo que uno quiere hacer en el futuro, pero no meter miedo. Carmelo, les falta sacar un Doberman en la campaña electoral. Vamos, da lo que les falta. Bueno, esto es lo que hay. Miedo, nada más. O sea, está con este rollo de que la radicalización del PSOE, yo no veo a un PSOE muy radical, la verdad, no lo veo. Pero bueno, él lo ve allá ellos. Como estrategia me parece que se están equivocando. Voy a lo que decía Esther. Es verdad que hasta ahora gobernaba la lista más votada en el Parlamento, pero es porque las mayorías eran contundentes. Tanto cuando ha gobernado el PSOE como ha gobernado el Partido Popular, como cuando gobernó la propia UCD, hubo unas mayorías, unos resultados en las elecciones contundentes. ¿Qué pasa? Que ahora se presenta otro escenario completamente distinto. Se presenta, a tenor de lo que van diciendo las encuestas, unas mayorías mucho más cortas, que necesitan pactos y que además, bueno, pues se presentan los dos partidos como bastante igualados. Aquí funcionará la aritmética y es absolutamente legítimo. Y no pueden decir que hay un déficit democrático en que se forme una mayoría de lo que sea. Entre otras cosas, porque el señor Rajoy está siempre amenazando a la gente o atemorizando a la gente sobre la posibilidad de ese pacto del Partido Socialista con Podemos y se está olvidando de que, bueno, de que el Partido Socialista tiene a tiro a otra posible pareja de baile, que es la de Ciudadanos. Ya, lo que pasa es que Ciudadanos hace baila dos bandas, que es la que le debe preocupar a él. Pero Ciudadanos tiene dos parejas de baile, que es el PSOE y que es el PP. Porque está apoyando a uno en un sitio y a otro. Y el PSOE tiene dos posibles parejas de baile, Ciudadanos y Podemos. Y el PP solo tiene Ciudadanos. Sí, pero Pedro Sánchez, insisto, nos ha dado una pista de qué pareja de baile quiere. No nos ha dado ninguna pista. No nos ha dado ninguna pista. Nos ha dado una pista en las elecciones municipales y autonómicas. Ha pactado con Ciudadanos. En las elecciones municipales y autonómicas nos ha dado una pista de qué compañero de baile prefieres. Sí, sí, sí. En Andalucía, que es el 20% de España. La excepción que confirma la regla. Hombre, pero qué pedazo de excepción. Perdona, un pacto en Andalucía que le costó bastante sudor y dudas al propio Partido Ciudadanos y que no sabemos ahora mismo qué pensará Almeida Rivera. No te lides, no te lides. Es una posibilidad perfectamente posible que está ahí. Sí, es una posibilidad que está ahí, pero hay otra que es más real porque ya está encima de la mesa. Pero y la otra no. Se ha producido en media España. Pero y la otra no. Se ha producido en media España. Pero si Andalucía es la cuarta parte de España. Es que yo te he escuchado tranquilamente. Perdona, perdona. Y ahora vemos que es una posibilidad que está ahí porque ya se ha producido. O sea, esa ambigüedad con la que están los dos partidos. Podríamos llegar a un acuerdo, es posible, sí, pero... Oiga, ¿qué me están diciendo? Si han llegado a un acuerdo en comunidades autónomas, en múltiples ayuntamientos, si lo que estamos viendo es producto en España de esa alianza de hecho entre Podemos y PSOE, que es cierto que no participan en gobiernos conjuntamente, pero sí se han apoyado mutuamente para las investiduras. Por lo tanto, el pacto yo creo que no hay que especular demasiado. Ese pacto se iba a producir si suman lo suficiente para desbancar al PP. Y no lo digo yo, ¿eh? Lo dice el propio monedero. Lo dijo el otro día en un canal nacional, este mismo sábado o este mismo viernes. Que es la Biblia, para ti es la Biblia. No, 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 no. Es un representante, creo, cualificado de ese partido político que tiene que pactar. Y dice, nosotros ayudaríamos a... Dijo textualmente, ayudaríamos al Partido Socialista en la investidura con la condición de que en tres meses tuviera que demostrarnos una serie de puntos que ha cambiado. Demostrarnos con una serie de acciones que verdaderamente ha cambiado. Y eso es lo verdaderamente preocupante para mí. Que le exigirían al PSOE unas condiciones que creo que no serían demasiado buenas para la economía de este país. Sinceramente, lo creo así y lo tengo que decir. Si eso es apelar al miedo... Sí, que tú participas del miedo, ¿no? No, no, no. No es participar del miedo, es participar, yo creo, que del realismo. Podemos, para mí, es un partido populista y verdaderamente peligroso, peligroso para la estabilidad de este país. Lo creo así y así lo tengo que decir. Si eso es participar en una estrategia del miedo, pues oye, prestaré participando. Y así lo cree, según parece una buena parte de la población, porque según las encuestas, a quien, por quien tienen la preferencia en la izquierda, es por el Partido Socialista. Y el Partido Socialista, como te digo, tiene varias posibilidades de pactar, cosa que desgraciadamente para el Partido Popular, el señor Rajoy no tiene. Hasta el extremo, atención, hasta el extremo de que algún representante de Ciudadanos le ha sugerido la posibilidad de que el señor Rajoy caiga y se produzca el pacto si el señor Rajoy se va y se pone delante otra persona, que sería, sin lugar a duda, la actual vicepresidenta. O sea, eso está ahí encima de la mesa. No es moco de pavo. Si me permitís, como soy el mayor de la mesa, simplemente quiero recordaros una cuestión, que el concepto de miedo es algo que se ha venido utilizando desde las primeras elecciones democráticas. Y que hay una cuestión que antes Esther planteaba que es muy interesante. Señores, desde la transición hasta el día de hoy nos encontramos con un escenario político totalmente diferente, con lo cual no sabemos realmente o no tenemos la práctica suficiente. La única práctica en la que mínimamente estamos teniendo las municipales y la autonómica. Trasladar eso, lo que es al Estado como tal, vamos a ver cómo reacciona cada uno. Y hay una cuestión que yo quiero recordar, y quizás tanto Esther como vosotros, tal, que soy más experto en elementos políticos, podría hacer un análisis con mayor profundidad, pero hay una cuestión que no hay que olvidar. Ciudadanos ha ido presentando, de alguna manera, planteando que lo que quiere de alguna forma es quitar a Rajoy del gobierno. Por lo tanto, habrá que ver muy mucho, cuando se lleguen las elecciones, si creo que realmente para que gobierne Rajoy como tal necesita de 155, y para que gobierne el PP necesita de 150. En este 50-55 es donde habrá que ver el papel que realmente va a hacer Ciudadanos de cara a su electorado o de cara a jugar con otras dinámicas. Yo creo que faltan cuatro meses, son cuatro estaciones, y vamos a ver qué pasa, porque todavía pueden salir muchas cosas de aquí a principios de diciembre. Sí, eso es verdad. Bueno, y vamos a hablar mucho de este asunto. Hablamos, Esther, de ese mensaje del miedo. Veíamos al presidente del gobierno como repetía los datos económicos, los datos de crecimiento para nuestro país. Como digo, Esther, ha repetido el mismo mensaje, eso es ya mucho tiempo el mismo mensaje que está defendiendo el presidente del gobierno, y hay algunos que piensan que tanto repetir al final todo queda, pero es cierto que a nivel económico nuestro país está a la cabeza de Europa en cuanto a crecimiento. No, eso, los datos, mira, el presidente del gobierno tiene que vender su producto, faltaría más que no lo venda de aquí a las elecciones, que dan cuatro meses. Y tiene que vender su producto, pero la realidad de los datos están ahí. O sea, yo este verano he tenido pocas vacaciones, pero vengo tres días de Málaga y he visto la realidad de la calle. Y lo que te dicen del chiringuito, y el chiringuito te dice, oye, desde hacía cinco años yo no tenía reservas para un mes del chiringuito, o sea, de la maca. Y pongo ese ejemplo porque a mucha gente le habrá pasado esto hoy que está volviendo la gente de vacaciones. Los datos económicos son buenos. Luego está el debate de qué tipo de economía y dónde estamos creciendo, que es otro debate, pero el mensaje que lanza el presidente del gobierno, que hemos sido capaces de remontar dentro de muchas dificultades, porque el empleo es precario, muchos jóvenes han ido fuera, o sea, evidentemente esos datos hay que tenerlos en cuenta, qué tipo de economía estamos creando. Pero el dato frío de la economía y del número de parados es que está ahí y fríamente es eso. Otra cosa es que... ¿Y está llegando a la gente? Es que ideológicamente, yo creo que ya empieza a llegar muy lento, porque desde que la economía se constipa, empieza la crisis, hasta que la gente se queda en paro y lo ve, pasan mucho tiempo. Y ahora está pasando igual, pero yo creo que ya hay familias, bueno, por lo menos ha descendido considerablemente el número de familias que todos sus miembros están en paro, que para mí es el dato más demoledor. El que no tiene nada, esa es la familia que no tiene nada, todos en paro. Bueno, pues esa cifra cada mes es mejor, o sea, va descendiendo. Por lo tanto, claro que se empieza a notar. Y llega el mensaje del presidente, Esther, ya no los datos. Lo tiene que... Vamos, mira, si no lo recordara, diríamos, pero bueno, si es su producto, él no puede vender el tema de Cataluña, no lo puede vender, porque ya vemos cómo está, he hecho unos zorros. Él no puede vender que han salido partidos emergentes porque algo lo estarán haciendo mal los tradicionales. Él puede vender economía y es lo que vende, faltaría más, y tiene que poner el ejemplo de Grecia. Bueno, eso y los pactos entre Podemos y el Partido Socialista. Hay una cosa en el tema de los datos, o sea, no quito lo que estás diciendo, que indudablemente parece que hay un pequeño rayo de luz, hay un color que comienzan a salir. Pero en cuanto a los datos, yo me voy a otra parte de los datos que creo que es muy importante. El tema de la cotización de la Seguridad Social creo que no ha subido como tal. Por lo tanto, aunque haya más gente trabajando... La recaudación, dices. La recaudación, sí. Gracias. Aunque haya gente trabajando, hay una cuestión que de cara al futuro, los que tenemos una edad cercana, a lo mejor cobramos, pero los que sois más joven, benitos como tú, decirme, no sé si llegareis. Eso tiene varias explicaciones. Una, que es verdad que han bajado los salarios. Otra, que se han tomado muchas medidas para favorecer, por ejemplo, el emprendimiento, como es esas tarifas planes de autónomos, que pagan 50 euros. De autónomos, vamos a dejarlo ahí. Y lógicamente la recaudación, y eso es un problema, efectivamente, pero vamos, no creo... El problema real de las pensiones, Antonio, creo que está mucho más en el diseño de la pirámide poblacional que en las cotizaciones a la Seguridad Social, que también, desde luego, que también, sí, sí, porque al final es lo mismo. No, no, sí, sí, pero que depende más de cómo está constituida nuestra sociedad, cuántos mayores hay, cuántos jóvenes hay, que de lo que coyunturalmente ahora se está cotizando, porque creo que la recaudación se irá recuperando con el paso del tiempo, conforme avance la recuperación económica. Lo que te lo dices es como síntoma del estado de la economía. Lo que te está diciendo, Antonio, es que efectivamente el empleo se está recuperando, pero hay un dato que es bastante preocupante, o como mínimo es un dato bastante revelador. Y es que a pesar de haberse alcanzado las cotizaciones a la Seguridad Social, incluso superadas este año, recientemente, que dejó Zapatero, se están recaudando 300 millones de euros menos. Y entonces eso te revela que el tipo de empleo es de peor calidad. El tipo de empleo, nunca ha habido tanto empleo indefinido en España, por mucho que se quiere decir, como ahora mismo. Pues mira, pero se recauda... 75% que sí. Pero se recaudan 300 millones. Y eso lo que te revela es que no es así. Te revela que hay contratos de dos horas, que hay contratos de dos días, o que hay contratos que duran tres meses. Y que hay más contratos, de esos contratos, hay más que nunca. Y simplemente es para que no nos engañemos, para que no nos hagamos trampas en el solitario. Dice, sí, antes que se contrataba astronauta. Al final ha dicho una cosa este. Vamos a ver, Antonio, tampoco hay que perder de vista cuál es la estructura de la economía española. Y es que, independientemente de los datos, hay otro debate paralelo. Y si este es el modelo de recuperación mejor, que se está recuperando, hombre, no hay más que en 100 años dures, hay unos ciclos económicos, y está muy bien. Y el gobierno ha hecho cosas que están bien. Y se puede poner el acento donde se quiera. Escúchame, para que lo oigan, el gobierno ha hecho cosas que están bien, pero no ha hecho todo bien. Y hay que ver qué es lo que no ha hecho todo bien. Y lo que no ha hecho todo bien es que no se han fomentado otros caladeros, otros caladeros de producción. Ha hecho muchas cosas mal. Ha hecho muchísimas cosas mal. Pero creo que si algo ha hecho medianamente bien, porque a lo mejor hay que corregirlas. Si algo ha hecho medianamente bien es la economía. Y, por ejemplo, de esta crisis, ¿qué modelo se está creando para salir de la crisis? Pues a la fuerza, por ejemplo, las empresas españolas, incluso pequeñas empresas, han tenido que buscar y poner su mira en el extranjero, más allá de nuestras fronteras. Y se está exportando mucho más porque han tenido que buscar mercados porque aquí no había mercado. Mira, te digo una cosa, te digo una cosa, Benjamín. El aumento de las exportaciones es algo positivo. Hace una semana estuve en una tienda en Ginebra que se dedicaba a aceites, aceites de todo el mundo. Y no había españoles. Nosotros somos el primer productor de aceite del mundo y los que producen el mejor aceite del mundo. Bueno, aquella tienda que era una preciosidad de tienda tenía una sola lata de las 100.000 que había allí, una sola lata de aceite que era así de pequeñita. Tu tienda de Ginebra frente a las estadísticas oficiales. Entonces, algo estamos haciendo mal. Mucha marca España, pero no terminamos de esto. Y entonces, esa es una labor que el gobierno tiene que hacer y hacerla bien. Tu tienda de Ginebra frente a las estadísticas oficiales, que las exportaciones están creciendo anualmente al ritmo del 5, 6, 7%. Bien, pues fíjate todo lo que tenemos por ganar. Hombre, pues claro. Bien, por ejemplo. Pues claro, pero no me puedes poner una botella de aceite para negar las estadísticas oficiales. Y no te voy a contar en otros capítulos de la producción donde no se ha apostado por la economía del conocimiento, por la investigación, por las tecnologías. Pues claro que sí. No se ha apostado. Porque ha bajado un 30% la inversión en investigación. Desgraciadamente, administrar la miseria es muy complicado. Y es verdad, yo coincido contigo. Pero hay cosas con las que no se puede jugar. Porque si tú tienes que diseñar un futuro, tienes que apostar por la investigación. Y hacia ahí se debería tender. Porque no vas a estar solo en un país que coloca a camareros y albañiles. No puede ser eso solo. Hay que colocar a otras personas. Ojo, pero no pierdas de vista. Como tradicionalmente ha hecho. Que haya albañiles y que haya camareros. Cuanto más, mejor. Pero no solo eso, por favor. Carmelo, perdona, perdona. España no puede ser solo un parque temático. Sí, Carmelo, solamente quiero decir una cosa. Un país que contrata camareros, ¿y qué has dicho? Y albañiles, como tradicionalmente había hecho. Solo no puede ser. Porque es que parece que aquí contratábamos lo que te decía antes. Parece que contratábamos en verano astronautas e ingenieros de telecomunicaciones. No, señor. Se contrataban camareros, se contrataban albañiles y botones de hotel. Eso es lo que se ha contratado en verano en España. Vale, compañeros, los tengo que interrumpir. Desde la transición hasta ahora. Bueno, vemos que no vamos a ponernos de acuerdo. Y sobre todo con los datos económicos que cada uno lo ve de una manera. Yo sí quiero saber. Rápido. Ginebra. Es una ciudad importante. Ah, importante y preciosa, por cierto. Bueno, dejamos este asunto porque hoy ha habido rueda de prensa. Ha hablado la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre. En esa rueda de prensa estaba nuestro compañero Jesús Cosano. Vamos a hablar ya también de ustedes. A Esperanza Aguirre. Señora Aguirre, bienvenida. Muchas gracias por estar en directo hoy en el programa. Ha hablado usted de muchos temas y por esto de que hemos arrancado hablando del problema de los árboles aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es la solución y sobre todo cuál es la causa que usted cree para que se haya producido esta caída de árboles? Pues mire, árboles no enteros, no he visto yo que se hayan caído. Sí se han desgajado ramas muy grandes que yo creo que requerían el haber sido podadas con anterioridad. En otras ocasiones sí se han caído árboles y además algunos desgraciadamente con resultado de muerte. Recuerdo uno en el retiro hace relativamente poco. A mí me parece que lo que no podemos es ahora que nos dé a todos un ataque de histeria colectiva y empecemos a cerrar los árboles, a talar los árboles, cuando lo que tenemos que hacer es un mantenimiento correcto y podar todas aquellas ramas que signifiquen un peligro para la seguridad vial. Esto es lo que tienen el compromiso de hacer las empresas contratistas del mantenimiento del arbolado y esto es lo que yo creo que el equipo de gobierno les tiene que exigir y seguro que lo estará haciendo ya. Señora Aguirre, el año pasado también hablamos de esas caídas de ramas de árboles. La oposición atacó a la alcaldesa entonces, a Ana Botella, lo hablábamos antes. Y no sé si usted recuerda esa imagen de Antonio Miguel Carmona en el retiro y sus críticas a la entonces alcaldesa del Partido Popular. Yo creo que lo que se está revelando es que la gestión de la alcaldesa del Partido Popular ha sido una gestión que el equipo de gobierno actual ha querido criticar pero que sin embargo no tienen más remedio que reconocer porque ha sido una gestión eficazísima desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de los servicios. Solo tres ejemplos. Este del arbolado es uno pero otro puede ser el de la deuda que iban a amortizar 1.100 millones y resulta que estaba en la previsión de la alcaldesa. Y luego los niños desnutridos que recordarán ustedes que había muchos niños desnutridos y ya tuvieron que reconocer que no que Ana Botella tenía un plan para llevar el catering a sus casas que era bastante mejor que el hacerles ir a los colegios bueno pues demostrando así la circunstancia en la que se encontraban. La alcaldesa lo ha reconocido y yo creo que todo el mundo lo reconoce. Usted en esa rueda de prensa ha hablado de que esa auditoría de la que tanto se está hablando es una manera de criminalizar al anterior gobierno. Es que la perversión del lenguaje es una de las estrategias de los totalitarios. Entonces quieren llamar auditoría a lo que no lo es. Una auditoría por definición es algo que se encarga sobre un periodo concreto que tiene un plazo de llevarlo a cabo y en el que al auditado se le da también un momento para hacer sus alegaciones. Esto le han apellidado auditoría popular o auditoría ciudadana pues es como la democracia popular no es democracia pues la auditoría popular tampoco es auditoría. El pleno dijo que la auditoría la tenía que hacer el interventor y el señor concejal de Hacienda en ausencia de la alcaldesa lo que ha decidido es poner una subdirección de auditoría que depende directamente de él no del interventor y por lo tanto pues se está contraviniendo flagrante y directamente el acuerdo plenario. Señora, yo retremos muchas más cuestiones pero antes de continuar yo con más preguntas Carmelo Encinas quiere formularle una. ¿Qué tal, doña Esperanza? Buenas tardes. Bueno, me ha sorprendido... ¿Qué tal, Carmelo? Buenas tardes. Me ha sorprendido que... Bueno, me ha sorprendido me ha llamado la atención que usted se ha referido con esto del tema de los árboles a la falta de poda y de mantenimiento cosa que a mí me parece que es absolutamente cierta pero me gustaría saber si cuando usted fue concejala de medio ambiente que lo fue y que además he de decir que era una persona que se entusiasmó mucho con su cargo para jardinar Madrid si no le pareció que se quedaron cortos entonces digamos con los presupuestos o con la atención a la poda y al mantenimiento de los árboles. No, mire lo que de ninguna manera estoy diciendo yo es que se han empezado a caer las ramas de los árboles ahora las ramas de los árboles se caían cuando yo era concejal de medio ambiente se cayeron cuando una botella era alcaldesa y se caen ahora siempre que hay vientos huracanados se caen lo que hace falta es que no se caigan ramas grandes de forma que impliquen peligro para la seguridad vial y eso es una responsabilidad directa de las empresas que tienen a su cargo el mantenimiento del arbolado lo es ahora y lo era cuando yo era concejala que también se caían las ramas de los árboles y en la que en un caso en fin que yo tengo muy dentro y muy en mi corazón y que se judicializó su señoría dijo con toda claridad que esta responsabilidad era era de los técnicos de las empresas de mantenimiento del arbolado señora Aguirre le pregunto ahora a Antonio Rubio buenas tardes señora Aguirre solo una pregunta en base a un elemento que ha comentado usted si me permite buenas tardes buenas tardes ha dicho usted perversión del lenguaje y he comprobado buenas tardes buenas tardes si decía doña esperanza que ha dicho usted perversión del lenguaje si si yo le oigo le oigo perfectamente hay un pequeño retraso así que tú fórmula la pregunta Antonio que la oye un pelín más tarde pero la oye y me ha sorprendido gratamente ya es que yo creo que para hacer entrevistas lo mejor es que vaya yo a su programa porque si no es muy complicado esperanza esperanza cuando usted quiera por supuesto lanzamos la invitación a mi me ha dicho que bueno le hago la pregunta si me permite luego ya estaríamos encantados en que realmente usted pudiera venir aquí perversión del lenguaje yo hoy he tenido la satisfacción de recuperarla como bloguera en el confidencial que anteriormente creo que estuvo en ABC en el diario El Mundo y ahora en el confidencial ¿cómo va a ser ese blog? exacto que bien que me siga usted don Antonio ¿cómo va a ser ese blog de doña esperanza Aguirre? bueno pues va a ser una columna semanal creo que será los lunes tengo muchísima ilusión en retomar porque dejé la columna en El Mundo cuando me nominaron candidata y me presenté a estas elecciones y ahora voy a empezar vamos empiezo hoy en el confidencial con una columna que ya que lo dice usted se llama Carmena y CFK para el que los oyentes que a lo mejor no les suena es Cristina Fernández Kirchner y lo que digo es que los políticos tenemos que ser claros y quitarnos el disfraz pues vamos a analizar enseguida me estoy oyendo a mí misma con retraso señora Aguirre le pedimos perdón por estos problemas técnicos y vamos a hacer una cosa lo vamos a dejar aquí le agradecemos que haya participado hoy en directo y lanzamos esa invitación para cuando usted quiera que se siente con nosotros aquí señora Aguirre señora Esperanza Aguirre representa el Partido Popular de Madrid muchísimas gracias gracias a ustedes bueno esto de ir va por unos segundos le llega la pregunta empezamos a hablar es un poco lío es la tele pero habla de muchas cosas sí pero veja que te has quedado con la gana de preguntar quería haberle preguntado porque yo no soy de menos en este asunto de los árboles y la caída de árboles y tal últimamente es muy difícil creo yo controlar al detalle todos los árboles de Madrid y garantizar que no va a caer ninguna rama con un viento huracanado como el que hubo ayer que verdaderamente fue huracanado pero son dos casos distintas sí no 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 pero es que ayer la tormenta y otra la caída de árboles claro no no por eso por eso es a donde voy es a donde voy yo echo de menos echo de menos aquí en la actuación del ayuntamiento de este y de pasados que no haya alertas ciudadanas oiga que viene una tormenta no salgan a la calle esto en otros países donde este tipo de fenómenos son muy habituales es constante hay un servicio que está alertando a los ciudadanos estamos a 20 minutos de que llegue los primeros tal de una depresión tropical o de una tormenta no sé qué bueno aquí eso lo echo de menos es que ayer hubo heridos en la calle que a lo mejor se podían haber evitado simplemente diciendo a la gente oiga en media hora en una hora vamos a tener una tormenta de 120 kilómetros por hora de viento procuren no salgan a la calle yo me he quedado con más yo lo echo de menos en el mundo de la tecnología que hoy que todo el mundo lleva móvil con lo cual claro claro es muy fácil hay elementos técnicos para poder hacer no yo que me he quedado con ganas de preguntarla es una pena que no hayamos podido tener ¿la invitamos? no yo quería la invitamos y que venga no yo quería que preguntarla por Rajoy por esto que se ha planteado encima de la mesa la verdad que es interesante ¿no? esto de que pues las dos preguntas una si efectivamente hay algo de cierto en esa idea de que si tienen un plan B en el Partido Popular en el caso de que viniera una catástrofe es decir que Mariano Rajoy no fuera candidato y segunda cuestión que que va a hacer ella en el futuro porque siempre tradicionalmente la presidenta del partido y la de la comunidad en la misma y le iba a preguntar si Cristina de Fuentes pues hacemos una cosa podemos anotar esas preguntas y si finalmente tenemos la suerte de que esta semana vuelve Esperanza pues se las podemos preguntar ya te daré yo la respuesta si viene y si no en el blog en esas maravillosas entrevistas que tú haces o si no en el blog podemos escribir vamos ahora a hacer aquí un pequeño parón político porque lo saben ustedes se lo contamos además nosotros el viernes comenzó la denominada operación retorno que finaliza hoy lunes 31 de agosto a las 12 de la noche la DGT está viendo a mi compañera Andrea Prat se encuentra allí la DGT ha establecido una serie de medidas especiales de regulación y vigilancia del tráfico para velar por la seguridad de todos está viendo a Andrea Andrea Prat además de conocer las previsiones para esta operación regreso hay que hablar de ese triste balance de personas que han perdido la vida en las carreteras españolas eso es Noelia ¿qué tal? muy buenas tardes pues 213 muertos han sido las personas que han fallecido en nuestras carreteras en lo que llamamos de julio y agosto y en esta operación retorno 12 personas perdían la vida en nuestras carreteras desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche del día de ayer son datos que nos facilita la DGT Noelia pero como tú muy bien decías hasta las 12 de la noche del día de hoy no termina esta operación retorno así que pedimos que tomen medidas perdón además Noelia decirte que un bebé que ayer tuvo un accidente de coche con sus padres ha fallecido esta mañana en un hospital en Valladolid así que es una víctima más que se suma a estos trágicos números 10.000 agentes Noelia velan por nuestra seguridad y por esa fluidez en las carreteras y se espera Noelia como ves a estas horas que de momento no hay ningún tráfico en estas pantallas de la DGT Vemos que por ahora la cosa está tranquila Andrea Prat nos dabas la cifra tremendo 213 personas han perdido la vida en el mes de julio y en este mes de agosto y todavía no ha terminado esa operación estamos hablando de unas cifras que aumentan que han aumentado que han aumentado esas cifras si lo comparamos con el verano pasado Eso es Noelia bueno el verano pasado eran 200 víctimas las que perdían la vida en las carreteras en los meses de julio y agosto pero todavía no ha terminado el mes de agosto y sobre todo esos datos que te decía antes de que eran 12 las víctimas en las carreteras hasta las 8 de la tarde de ayer así que por eso desde aquí desde la DGT se pide extremar la precaución y sobre todo Noelia un dato muy importante que nos decían es que extremen la precaución cuando estén llegando ya a sus casas cuando estén finalizando este tramo porque es cuando más accidentes se producen Tremendo cuando quizá nos relajamos porque estamos viendo el final de ese camino esa recomendación no sé si tiene la DGT ha dado alguna otra recomendación para esos madrileños o personas que viven aquí en Madrid de cara a esa vuelta de vacaciones ¿hay alguna otra recomendación que nos puedas contar? Sí Noelia algunas que todos conocemos pero que hay que poner más en práctica por ejemplo ponerse el cinturón de seguridad no acercarse mucho al coche de delante hacer una ruta segura no vayan por carreteras secundarias a poder ser y sobre todo pues eso Noelia extremar la precaución la policía está haciendo controles de drogas y alcohol sobre todo pues eso para velar por nuestra seguridad Noelia Andrea Prat en directo desde la DGT muchísimas gracias por esa información de última hora ya lo han visto parece que las carreteras están hasta ahora tranquilas pero tremenda tremendo ese dato 213 personas han perdido la vida en julio y agosto y todavía la operación retorno termina esta noche a las 12 confiemos en que no se aumente son 12 las personas que han perdido la vida este fin de semana parece cuando vemos estas cifras que no aprendemos a pesar de todas las medidas yo no sé fíjate que yo creo que esta operación retorno como a pilla el lunes la gente viene haciéndola desde el sábado la gente está volviendo poco a poco pero vamos efectivamente es que es dramático que España siga siendo uno de los países con las cifras más altas ha dicho una cosa la compañera por parte de la dirección o de los consejos que da la dirección general de tráfico es el tema de las carreteras secundarias no tengo los datos y me gustaría tenerlo o incluso para cualquier experto en periodismo de datos yo le invito saber exactamente qué número de accidentes y muertos ha habido en carreteras secundarias si ha sido a la salida o la entrada de un pueblo porque generalmente hay que tener en cuenta una cuestión de la misma forma que hemos tenido este año con el tema de los toros más muertos el tema de la bebida es un elemento importante en verano se bebe mucho más hay muchas más fiestas las carreteras secundarias es un auténtico problema sales con una copa de más toda esta serie de cuestiones aumenta y luego hay una cuestión que indudablemente va en que nos falta un elemento fundamental que es la educación vial como tal que es un elemento que yo creo ayer pero fíjate Antonio dices eso y yo estoy de acuerdo claro todo lo que has dicho pero voy a añadir un dato más a lo que apuntas en este país cortar cintas es decir inaugurar carreteras da votos y sin embargo conservarlas no si es que tenemos una clase política en parque móvil en general que de verdad o sea aquí todo el mundo quiere cortar cintas de inauguración claro durante la crisis nada pero luego arreglar carreteras arreglar carreteras es fundamental también siendo justos creo que hay que decir que las cifras de accidentes han reducido dramáticamente desde hace unos años a esta parte pero dramáticamente desde la implantación el gobierno de Zapatero implantó una serie de medidas que fueron muy impopulares pero muy efectivas como el carnet de puntos etcétera y han reducido es verdad que tenemos es verdad que tenemos una media más alta que la europea pero también es verdad que se ha reducido es que hablábamos hablábamos de cifras pero que a lo mejor multiplicaban por tres esta que estamos conociendo que no deja de ser dramática porque sea menor desde luego y claro ha subido un poco respecto al año pasado también habría que ver el número de porque suele ser proporcional claro el número de desplazamientos y también se ha aumentado el desplazamiento este año la DGT este año sí que anunció que iba a poner especial énfasis en lo que tú decías en la vigilancia de las carreteras secundarias que son las más peligrosas sin duda porque se pisa el acelerador igual que si estuvimos en la autovía y perdemos de vista que eso no es una autovía ni tiene arcenes ni tiene... no se adelanta igual bueno tremendas estas cifras y no nos queremos marchar sin hablar de una tragedia humanitaria Hungría que ha terminado los 175 kilómetros de Valle Alambrada a lo largo de su frontera con Serbia construida con la única intención de frenar la llegada masiva de inmigrantes están ustedes viendo esas imágenes el presidente del gobierno que en su meeting aludió a este problema a este problema de la inmigración haciendo hincapié en el diálogo y la cooperación como única solución al problema tú Antonio Naranjo hoy en tu titular del programa hacía referencia a esto esta es la solución colocar un alambrado no yo creo que no es una solución y además a ver es muy triste una cuestión Ceuta y Melilla han dejado de ser noticia cuando España puso unas vallas que en las que estoy totalmente en desacuerdo fuimos una noticia absolutamente para todos ahora se han dado cuenta que Europa en el momento que tenía que haber afrontado este problema hace años no lo ha afrontado y ahora nos encontramos con el mismo problema y además la UE dice que va a tener una reunión el 15 de septiembre y mientras tanto de aquí al 15 de septiembre que hay unos muertos esa es la imagen como intentan saltar y como son perseguidos eso no puede fíjense en ese momento esa valla aunque tenga cuchilla no puede cortar el hecho de que tienes hambre y buscas una nueva salida y familia y familia me acuerdo por ejemplo si trasladamos esta imagen hace 76 años en la guerra civil española cuando muchos de nuestros compatriotas pasaban la frontera hacia Francia y hacia otros países es porque ellos vienen de una guerra y vienen huyendo de una guerra es decir piden asilo no solamente es el Consejo de Migrantes están pidiendo asilo están pidiendo socorro Antonio indudablemente pero el socorro no es darle una alambrada de espina es otro eso está claro que eso no es el socorro pero la solución tampoco es quitarla ojo en Ceuta y Melilla dices tú que no eres partidario de haberla expuesto pero ¿cuál era la solución entonces? quitarla no porque claro quitarla no no pues si no la pones Benjamín yo no soy político yo tampoco yo soy periodista y por lo tanto denuncio aquello que considero que no va de acorde con los derechos humanos yo no sé cuál es la solución bueno la solución vamos a analizarle ese tema Benjamín Esther Antonio un placer hoy y siempre nosotros volvemos mañana a las 12 y 20 se quedan con nuestros compañeros de los servicios informativos pasen una muy buena tarde nos vemos mañana adiós en Simpli cientos de productos en 2x1 con Club Simpli y además cereales especial K de Kellogg's con la segunda unidad al 70% y en cientos de artículos más si este robot te cuenta que en Dentix utilizamos tecnología de vanguardia para ser más precisos te convences igual que si te lo cuenta tu abuela da igual quien te lo cuente el método Dentix convence por sí mismo pide cita 983 5010 tinta tinta nena lo vas a flipar yo soy la bomba pero tú eres la leche cuéntame Chocoflex galletas rellenas de cereales y chocolate el desayuno más bestia de Cuetara la eficacia de Silith Van Grasa y Brillo nadie lo cuenta mejor que tú hola soy María antes usaba otro desengrasante el de siempre limpiaba pero no brillaba probé Silith Van Grasa y Brillo y me sorprendió mira la grasa de la campana lo echas una pasada y mira que limpio y brillante con Silith mi cocina está como nueva pruébalo y cuéntanos tú misma Indaseg Pant el que no se nota hija que cara te pasa algo es que creo que se me nota pues sí se te nota no conoces Indaseg Pant Indaseg Pant con Invisible System es hasta un 40% más estrecho por eso se adapta mejor evitando abultamientos me encantas te echo un retrato yo no lo noto ellos tampoco Indaseg Pant el que no se nota me llamo Ángel y llevo toda la vida de carnicero cuando me piden una carne tierna tierna de cerdo de pavo o de ternera ofrezco extra tiernos del pozo el pozo contigo de principio a fin Corega ayuda a sellar tu prótesis dental firmemente bloqueando la entrada de alimentos para que puedas disfrutar de todos y cada uno de los bocados saborea a tope vive a tope vive con Corega ¿vamos a la mesa? ¿qué le ha pasado a la vitro? me da una vergüenza y eso que yo solo uso un producto para vitro no todos los productos funcionan igual y pueden acabar dañándola en Teca como expertos solo recomendamos vitroclen su fórmula es el doble de eficaz para eliminar la suciedad y mantenerla como el primer día vitroclen si no pone vitroclen no es vitroclen este es Carlos y tiene ardor y este es Jorge su gemelo que tiene acidez pero a veces es al revés con los dos síntomas a la vez nuevo Gaviscón Forte doble acción por un lado forma una balsa que elimina la sensación de ardor al evitar que los ácidos suban hacia el esófago y por otro elimina la acidez de estómago alivio del ardor y la acidez todo en uno nuevo Gaviscón Forte doble acción lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico mira ya está pero parece sucio si aquí hay suciedad imagínate el agua con la que lavas tu ropa usar un antical de marca blanca puede no ser suficiente para eliminar la cal y los residuos que ensucian el agua de tu lavadora la solución Calgón 2 en 1 15 veces más eficaz que la marca blanca eliminando residuos para lavar siempre en agua limpia elige Calgón 2 en 1 los cambios de temperatura irritan tu garganta tienes Strepsil su acción suavizante con sabor miel y limón alivia la irritación y su acción antiséptica combate las bacterias Strepsils expertos en el cuidado de tu garganta lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico oh no otra vez no lo ha secado no lo entiendo no es un problema de lavavajillas para solucionarlo solo tienes que utilizar finish abrillantador en cada lavado seca mejor que el detergente solo lo siento finish abrillantador para una vajilla más seca y brillante problemas con los atascos los profesionales solo recomendamos Destop Turbo desatasca en 5 minutos sin dañar las tuberías Destop Turbo el único recomendado te he contado alguna vez que pasa cuando tocas el bizcochito Milka este cuadradito hace que los pájaros canten y este inunda el mundo de tierno chocolate Milka galletas y bizcochitos Milka y ahora nuevo Milka Chocopause un gran momento de ternura no sabía de qué color serían tus ojos ni tu pelo ni siquiera imaginé todo lo que aprendería contigo pero siempre supí una cosa que te cuidaría y mimaría como me cuidaron a mí hay amores que huelen a nenuco y ahora también nenuco en spray para llevártela donde quieras la eficacia de Silit Van Calibrillo nadie lo cuenta mejor que tú hola soy Mónica yo entre el trabajo y los niños no tengo tiempo de pasar el día limpiando mira cuánta cal antes de limpiaba y en nada las gotitas volvían a aparecer un día probé Silit Van Calibrillo con su nueva espuma más espesa pasas el trapito mira que limpio y que brillo y así dura días y días y con Silit puedo pasar más tiempo con los niños Pruébalo y cuéntanos tú misma Descubre Verters Original sin azúcar tan suave tan cremoso tan bueno nunca creerías que es sin azúcar y ahora pruébalo en los sabores que más te gustan Verters Original sin azúcar Aunque no lo veas cal y grasa se acumulan en el corazón del lavavajillas obstruyendo y dificultando su correcto funcionamiento para evitarlo los fabricantes solo recomendamos Finish Limpia Máquinas con sus cinco acciones Finish Limpia en profundidad filtros brazos exversores y tuberías de la cal y de la grasa acumulada Finish Limpia Máquinas el único recomendado Todos los felinos aprenden explorando Por eso el nuevo Whisca se alimenta su espíritu aventurero y contiene todo lo que necesitan de manera natural ahora y en cada etapa de su vida Whisca alimenta su verdadera naturaleza Sintoniza en el 7 Telemadrid El viento tira cuatro pinos sobre este chalete naranjuez una rama se llegó a meter en el dormitorio apenas se puede entrar en la y en el dormitorio con tu chalete y en el dormitorio Gracias por ver el video.